De manera unilateral, Estados Unidos envió al ciudadano hondureño Carlos Gómez Perdomo a Tijuana, Baja California, esto como parte del inicio a la implementación de la sección 235-B-2-C de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que Carlos Gómez entra a territorio mexicano en la caravana del año pasado y solicita su tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual le fue otorgada con fecha de vencimiento al 25 de noviembre de 2019. Se detalla que esta persona cumplió con los requisitos para su ingreso legal a México. Es la primera persona con la que el Gobierno de Estados Unidos da inicio a la implementación de la sección 235-B-2-C de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. Lo anterior implica el retorno a nuestro territorio de solicitantes de asilo no mexicanos que ingresan desde México a Estados Unidos para que aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite migratorio ante las autoridades estadounidenses. Este ciudadano hondureño entró a México por Tijuana a las 12 y 23 del mediodía horas locales. Sociedad SRE debe hacer públicos documentos del caso. Casés CDMX CDMX lista para recibir caravana migrante Sociedad Migraciones productiva, afirma embajador de Haití en México.